De vuelta aquí cuando vemos el catwalk, la caminata de la pequeña Lulú Juárez rumbo al cuadrilátero. Muchas gracias, Ángel Coyote, que dice que espera buena refriega. También van a saludar aquí a Alfredo Ruiz en muchos goles y a Oque Mesa 07, Octavio Meirán. Cuando vemos Octavio subir al ring a la favorita de este combate, la pequeña Lulú. Estábamos comentando a Petit Comité antes de entrar a la imagen que ha venido avanzando muy bien la pequeña Lulú en su mejor boxeo, peleando de maneras muy impecables. Vamos a escuchar el anuncio. En la multiplataforma televisedeportes.com, promociones del pueblo tequila armero, 100% de agave, el gobierno del estado de Guanajuato, Cabal, El Vino de México y Playboy México presentan esta gran pelea. A través de la señal de Canal 5, completamente en vivo, desde León, Guanajuato, México. Presentes en esta noche, en la tradición Sábados de Box, presentamos a usted esta pelea de Guante Rosa. Su atención, por favor, en la categoría de Peso Mosca. Por el Campeonato Nacional de FECOMBOX, presentamos la pelea a 10... En la esquina roja, con un récord de 9 peleas ganadas, 4 perdidas, un empate y 3 victorias obtenidas por la vía del cloroformo puro. En la esquina opuesta, esquina azul, su rival para este encuentro, con un récord de 20 peleas ganadas, 2 perdidas y 3 victorias obtenidas por la vía del knockout. Esta noche, dedica su pelea a todo León, Guanajuato, de la Ciudad de México, México, Lourdes, la pequeña Lulú Juárez. ¡Bienvenido! Réfere para esta pelea de corte femenil, el señor Guadalupe García González. Jueces, Humberto Olivares Mejía, Miguel Ángel Mora Palacios y Rafael Ortiz Loyo. Supervisor en turno, asignado por el Consejo Mundial de Box, el señor José Luis Ibarra Mercado. Bienvenidos, esto es La Tradición, Sábados de Box, desde León, Guanajuato, México. ¡Al centro! Bien, ya he de decir las instrucciones en los vestidores, quiero que hagan una pelea limpia, buena suerte y que gane la mejor. A las esquinas. Ninguna cotación al margen de lo que ya se escuchó en los vestidores, faltaba el protector bucal de la pequeña Lulú y entonces sí nos abrochamos el cinturón, evocando las contiendas recientes que hemos tenido de boxeadoras mexicanas. Y aquí habiendo de por medio uno el campeonato, arrancamos la pelea, Juan Obregón. Primer round en marcha, el campeonato de la Federación de Comisiones de Boxeo, el que esté en disputa, desde luego en el género femenil y en la división de los moscas. 50 kilogramos, 802 gramos el tope de la división, por ahí de 50 y medio, estuvieron ambas pugilistas, las dos dentro del límite. De morado y blanco, la mujer de Saltillo Coahuila, la artillera Santos Coy, que tiene una rival muy difícil frente a ella, la favorita Lourdes, la pequeña Lulú Juárez. Santos Coy que viene de perder por decisión unánime contra la Catrina Millán, la tuvimos en esta pantalla Octavio Meirán, ahora trata de aprovechar que es más larga de alcance y también de estatura. Y por eso retrocede y mueve con un cabeceo interesante la mujer de Saltillo su cuerpo. Sí, muy bien, siempre al inicio de los rounds, siempre de estudio, como en este caso, en las damas. Yo, haciendo un comentario un poquito mayor de lo que decía Alfredo, creo que las peleas de damas son las más difíciles de calificar por la cantidad extraordinaria de golpes que se tira. Se tiran con todo, a todo momento, salen tirando golpes y terminan tirando golpes. Sí, y se pegan demasiado defensivamente, son todavía muy vulnerables, es un deporte que va evolucionando, como lo han hecho en otras especialidades, el fútbol, etcétera, que vemos de repente aspectos más primitivos, porque lleva menos tiempo que el boxeo varonil y se pegan demasiado. De repente en defensa no son tan prolijas, aunque en ese aspecto ha trabajado y para muestra vean cómo cabecea con este plano angular que nos regala la transmisión de Mauricio Medina en la arena y de José Luis Murillo en los estudios en el Distrito Federal. Vemos ahí cómo esquiva de forma muy ágil y muy aseada la metralla rival, la pequeña Lulú. La tarjeta del señor Meirán después de los primeros dos minutos. Diez puntos para la pequeña Lulú, nueve puntos para la artillera. Estuvo punteando muy bien con su jab, tirando un par de cruzados de derecha. Tiró más golpes que su oponente, la artillera Santos Hoy, le gana el round 10 a 9. Bueno, pues en espera justamente de que suene la campana para el segundo capítulo, a 384 kilómetros de la capital, aquí en León, Guanajuato, donde dicen que la vida no vale nada. Y el Palenque se llenó este escenario muy bien puesto. Y ni les platico, ¿no? Cuando es la feria tradicional, la feria de Nuestra Señora de la Luz y además en enero 20 que se festejan ahí toda la semana en Tierras Leonesas. Vámonos a la segunda vuelta de Blanco, la pequeña Lulú, tratando de mantenerse con esta inercia de lo que ha sido en sus últimos compromisos. La vimos justamente en la tierra de los grandes esfuerzos con una muy buena demostración. Y aunque dicen que arrancó tarde en la profesión, siguiendo los pasos de Mariana que se encuentra justamente ahí en la esquina, dando algunas voces a la pequeña Lulú. La artillera dicen que trae la mano pesada. Vamos a ver si viene justamente en ese tenor de soltar los puños y de entregarnos una muy buena contienda. La de Saltillo Coahuila. Que aquí suelta a la izquierda el cabeceo muy bueno de parte de la pequeña que vuelve a tomar la iniciativa. Y a lo mejor sin tantos golpes que marquen o refieran, pero sí la hechura de la pequeña. Y el tema de ir hacia el frente, de buscar al adversario. Ella quiere, ha soñado con ser campeona, tener un cinturón. Y esa es la oportunidad que se le está presentando. La mano izquierda entra perfecto y le sacude el rostro a Ceci Santoscoy. Y viene otra vez por ella. La puntea de derecha la tiene a Merced con ese jab y trata de firmar con la mano izquierda. Y ahora, bueno, pues ya sintió la candela Cecilia. Cierra los puños porque la pequeña viene en plan grande. Le entraron los golpes. Se va a terminar el segundo episodio y la pequeña Lulú está dominando. Vámonos que faltan a escasos segundos. Hacemos una breve pausa y regresamos al palenque de León. No se vaya. Estamos de vuelta en el Lobo de la Feria de León con el tercer asalto. Pero antes escuchamos la evaluación del segundo round del Mr. Mr. Meirán. 10 puntos para Lulú Juárez, 9 puntos para Cecilia Santoscoy. Se despachó con la cuchara grande la pequeña Lulú en la parte final del round. metiéndole una izquierda y una derecha cruzada que le puso a tambalear las piernas a Cecilia Santoscoy. Réferi de lujo, el internacional Guadalupe García, el tercero ahí en el ring. Un hombre que al igual que nuestro analista Octavio Meirán también ha referiado peleas de peso completo de campeonato del mundo. Le tocó referiar a Vitali Klitschko. ¡Ay, qué izquierda ahí de la pequeña Lulú! Y otra izquierda. Se le andaban charaleando las piernas a Santoscoy que está muy estática y que no puede Octavio Meirán por lo mostrado hasta ahora con la velocidad, el cabeceo y el boxeo más efectivo, más saciado y más técnico de la pequeña Lulú. Se le nota que está fuera de distancia. No ha podido llegar a la humanidad de la pequeña Lulú. Se mantiene caminando hacia atrás, realmente sin posicionarse en el cuadrilátero, dejándole la iniciativa a la pequeña Lulú. Y además mucho más lenta que la mujer del Distrito Federal. No aprovecha ese escaso centímetro, dos centímetros, que le lleva a la capitalina, unos 57 de Santoscoy por unos 56 de estatura de Lourdes Juárez. Que va hacia adelante la mujer con la pataloneta y el top ahí en un color va platinado. Ahora sí soltó la derecha, luego con todo el swing del brazo lo intentaba, pero como con telégrafo manda de repente los golpes Santoscoy y Octavio Meirán, para cuando dispara la mujer de Saltillo, Coahuila, ya está en otro lado la pequeña Lulú. Sí, la pequeña Lulú sigue yendo para adelante, manejando muy bien su mano izquierda y haciendo contacto continuo con la ciencia de Santoscoy. ¡Ay! Se van como agua los rounds en el boxeo femenil, recordando que son a dos minutos en lugar de tres, como lo son en el boxeo masculino. La tarjeta de Octavio Meirán del tercer asalto. Nuevamente y con facilidad la pequeña Lulú Juárez le gana el round a Cecilia Santoscoy, manejando como habíamos comentado anteriormente, muy bien su mano izquierda, llaveando, punteando y cruzando con su mano derecha. Pues va a tener que hacer algo y pronto Alfredo Ruiz, la mujer de Saltillo, Cecilia, la artillera Santoscoy, porque en una de esas cosas que es rara en el boxeo femenil, lo platicábamos fuera de micrófonos, pueden en un momento dado hasta pararle la pelea si continúa con esta tendencia. Yo creo que no, nos vamos al final de esta historia. La mano izquierda de la pequeña Lulú hizo mella en la zona hepática y después le receta arriba y en ese momento se queda Santoscoy prácticamente detenida en la descarga de adrenalina. Vámonos al cuarto episodio. Y ahí algo le habrán dicho a la de Saltillo que tiene que salir a jugarse el físico porque está realmente muy, muy lejos de la posibilidad de hacerle pleito a la pequeña. Además que si va para adelante Cecilia Santoscoy tiene que llevar muy bien armada su guardia porque también la pequeña Lulú al counter boxea bastante bien. Sin duda, no es simplemente el exponer por exponer, tienes que arriesgar, pero sabes que la de enfrente puede terminar la historia. Y sobre todo que el boxeador que va hacia adelante es el que arriesga porque va tirando golpes, abriéndose de la guardia y esperando un contragolpe del adversario o adversaria. En este caso, y ahí es donde se podría terminar esta contienda. La pequeña Lulú vuelve a mantener la iniciativa. Santoscoy muy lejos, falta de distancia. Ya sacude ahí con una buena derecha la capitalina y ahí viene la pequeña. Ahora fue con la izquierda. Y vuelve a ponerle las dos manos, derecha y izquierda. Esto puede terminar en cualquier momento si Santoscoy no se decide. Y la pequeña viene en cascada con los golpes. Ya le dijeron, vamos por ella. Cierra la guardia Santoscoy que está realmente padeciendo una noche terrible en los puños de la pequeña Lulú Juárez. Bien alternó su castigo abajo y arriba la pequeña Lulú. Cuando bajaba la guardia, le tupía arriba y cuando la subía, le tupía abajo. Abajo, sí, dándole una buena lectura. Cuidado, el jalón de cabeza, bien observado por el referee García. Se va a terminar esta historia, se encienden las lámparas. El round absolutamente para la pequeña Lulú. Volvemos. De vuelta ahí las instrucciones. La veíamos en ese close-up que nos regala la producción en los estudios. José Luis Murillo a la hermana de Lourdes Juárez. A la Barbie. La evaluación del cuarto asalto del Mr. Mister. 10 puntos para la pequeña Lulú Juárez, 9 puntos para Cecilia Santoscoy. Le pegó una paliza en el round anterior, se la llevó con mucha facilidad. Y como ustedes decían, compañeros, puede ser que esto no llegue al final de los 10 rounds. Ya fue campeona del mundo la hermana de Lourdes, la pequeña Lulú Juárez. Obviamente, refiriéndome a la Barbie, en esta misma división, en Los Moscas. Y ahora, desde el primero de abril, con brillante exhibición contra Catherine Petey, la mujer africana de Zambia. Se hizo del título gallo. Ahora militan en diferentes divisiones las hermanas. Bien ahí, la secuencia de golpes de parte de la pequeña Lulú, que es ama y señora del combate contra cosas muy esporádicas, como ese jab a la zona de la boca y el estómago de parte de la mujer que trae ahí las trenzas amarradas ahí con el listón amarillo. Me refiero a la artillera Santoscoy, que ahora nos ha quedado a deber, Octavio Meirán, en cuanto al mote de artillera, porque ha soltado muy poco y también de menor valía los golpes de Santoscoy. Se está cuidando más de no ser golpeada, de tirar sus golpes. Eso la limita el hecho de poder hacer blanco en la pequeña Lulú Juárez, porque está tratando de esquivar la golpiza que está recibiendo. En el minuto que estábamos en pausa pudimos apreciar que se acercó el referí Guadalupe García a la esquina de Santoscoy, pidiéndole mayor, digamos, respuesta, mayor proliferación de golpes, porque en cualquier momento no se trata tampoco de que te arranquen la cabeza o de que forzosamente te manden ahí a las cambas a la lona. Le pueden detener el combate a la mujer de Saltillo por lo disparejo que está este. Vamos a la zona de los vestidores con nuestra compañera Diana Labunbun Ballinas. Amigos, me encuentro en el vestidor de Eduardo El Rocky Hernández, que esta noche saldrá a defender por segunda ocasión el título mundial juvenil superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Le dicen el niño artillero, va invicto y es noqueador. 26 peleas sin conocer la derrota y esta noche saldrá a defender su cinturón ante un argentino que viene convencido de llevarse este cinto a su casa. Se llama Horacio Látigo Centeno. Quédese con nosotros, México contra Argentina en unos momentos más. En unos instantes no se despegue porque el pleito estelar lo tendremos justamente con el Rocky Hernández que viene como la espuma. Y aquí ya le piden a los seconds que abandone la tarjeta del señor Meirán. 10 puntos para la pequeña Lulú Juárez, 9 puntos para la Cecilia Santos. Santos Coy no hubo tantos golpes como en el round anterior, pero aún así le gana el round con bastante facilidad. 6 de 10 y yo había dicho que a lo mejor no terminamos. Santos Coy me está diciendo calma, calma, porque seguramente algo trae por ahí guardado y no nos lo quiere enseñar. Pero por lo pronto la que sí ha puesto de manifiesto todos sus argumentos y la clase es esta capitalina, a quien apodan la pequeña Lulú. Que hace la finta de derecha. Sí, puntea con la izquierda, señala dónde va a ir el golpe. Y después trata de depositarlo justamente en el cuerpo o en el rostro de su adversaria. Y vuelve a tener esa decisión, vean la mano derecha como puntea, va. Ahora viene el intercambio y aquí puede salir alguna mal parada. La mano derecha de Santos Coy también hizo tambalear a la pequeña Lulú. Por lo menos unos centímetros echarla para atrás. El sexto se pone bueno cuando las dos entregan la auténtica dinamita que poseen, tratando de terminar. A ver si es cierto que la artillera se estaba guardando para este sexto capítulo que está a punto de fenecer. Sí sacudió la artillera con un par de golpes a la pequeña Lulú que entró abierta, confiada. Y la recibió con izquierda y derecha y sí la lastimó. Por lo menos le hizo sentir el calorcito ahí de los guantes. Pero otra vez la pequeña va hacia el frente. La mano derecha ahí se estampa en el mentón de Santos Coy que tiene que dar algunos pasos laterales. Al menos este round ya no fue tan fácil para la pequeña Lulú. De acuerdo, se va a terminar el sexto. Le costó más trabajo a la dinastía de los Juárez. Nuevamente con Diana Ballinas a los vestuarios. Amigos, él es Raúl Horacio, el látigo centeno, el boxeador argentino, retador de esta noche de Eduardo Elroqui Hernández. Con 29 años de edad ya conquistó el cinturón latino superpluma de la Organización Mundial de Boxeo. Como amateur sostuvo alrededor de 80 combates como seleccionado de Argentina. Y esta noche quiere llevarse a su país el cinturón mundial juvenil superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. México contra Argentina no se lo puede perder. Quédese con nosotros. De vuelta aquí en el domo de la feria la evaluación del anterior round del Mr. Mr. Meirán. Buen round el round anterior porque al menos Cecilia Santos Coy tiró bastantes más golpes que los rounds anteriores. Pero aún así la pequeña Lulú Juárez se lleva el round 10 a 9. Todos los asaltos en la óptica de Octavio Meirán y también coincidimos con él han sido para la mujer del Distrito Federal Lourdes la pequeña Lulú Juárez. Que hay que ver quién es la guapa que la va a enfrentar porque ha ido creciendo en su carrera. Yo a la única mexicana que observo en ese nivel y que además tuvieron una pelea cerradísima que se le otorgaron por decisión a Lourdes es también la capitalina Jackie Calvo. Así es, efectivamente creo que sería una buena pelea a estas alturas de las carreras de ambas para que pudieran enfrentarse y demostrar quién es quién arriba del cuadrilátero. Y sería una pelea interesantísima, bien ahí el choque, ambas se tiraron golpes curvos, los dos llegaron a su destino, insiste mejor la pequeña Lulú, cabecea, luego esquiva bien. Ahí ese tenue jab de Cecilia Santos Coy, la artillera, que sigue en guardia natural, pero de repente no pone un pie atrás, sino como boxeador antiguo, pone las dos piernas en paralelo. Guardia por demás en desuso Octavio Meirán, cosa que aprovecha bien ahí la pequeña Lulú, se le sube hasta las barbas a Santos Coy que ya respira por la boca y se ve que está fundida la mujer del norte de México, Mr. Mr. Meirán. No ha recibido tantos golpes, sigue continuos, pero no golpes de poder como en otras ocasiones hemos visto a la pequeña Lulú tirar golpes a sus oponentes. Sin embargo, le atiza bien ahí a las zonas blandas, le alterna el castigo tanto al hígado como a las costillas y a la boca del estómago y hace bien su trabajo repartiendo el castigo. La pequeña Lulú trabajando bien en el cuerpo a Cecilia Santos Coy para luego intentar rematarla arriba. Bien, el cabeceo nuevamente, la puntea, luego la busca con uppercuts, luego con derechas que llegan a su destino. Sigue insistiendo, suenan las tablillas que anuncian el final de este episodio, que es enterito nuevamente para la pequeña Lulú, que lo cierra de buena manera, ahí con golpes para costillas y al hígado. Nosotros volvemos. De vuelta y a punto de comenzar con el octavo, señor Meirán, ¿qué dice su tarjeta? Diez puntos para la pequeña Lulú, nueve puntos para Cecilia Santos Coy, muy bien que manejó el round y terminó a tambor batiente sorprendiendo a Cecilia Santos Coy con buenos golpes a la cabeza. A mí lo que me llama la atención es que Santos Coy sigue manifestando la falta de ritmo, la distancia, abre muchísimo el compás y cuando suelta el golpe, pues prácticamente ya llega nada más para puntear. No es efectivo y por ahí en una de esas Mariana la puede tumbar. Sí, sobre todo que decía Juan Obregón muy atinadamente que utiliza muy bien ponerse en paralelo con las piernas como una guardia antigua y ahí es donde la puede sorprender. Bueno, pues aquí puede entonces establecer, sí, condiciones como hasta ahora en las tarjetas la pequeña Lulú. El boxeo de la de Saltillo no ha sido lo suficiente para levantar un título. Se ve falta de distancia, vean nada más ese volado, totalmente al aire. Y telegrafiado. Y muy, muy telegrafiado. Y cuando suelta los golpes, la forma en que abre el compás, yo insisto, puede ahí simbrarla en un golpe la pequeña Lulú Juárez. No jale, no amarre, claro. Interviniendo de forma acertada el señor Guadalupe García. Las indicaciones es que suelta a la izquierda y lo hace, de qué manera, moviéndole el rostro a Santos Coy que ahora simplemente se queda ahí ya prácticamente en la esquina aguantando la metralla. Cuidado, cuidado con la cabeza. Se termina el octavo. La tarjeta del señor Meirán dice. Nuevamente 10 puntos para la pequeña Lulú Juárez, 9 puntos para Cecilia Santos Coy. En las condiciones que se ha venido repitiendo cada round. Dominio absoluto de la pequeña Lulú, tirando ambas manos, izquierda y derecha, y alternando su golpeo en la parte superior del cuerpo a la cabeza y a la parte de la zona hepática. Todos los rounds para la pequeña Lulú, ¿correcto? Hasta este momento, sí. O sea que ya solo el nocaut, Alfredo, si Pitágoras no falla, sería lo que podría darle la vuelta a la tortilla. Señores, en el argotlo físico se dice que ya empatando, ¿cómo dice? Ya noqueando empata, ya no gana. Exacto. Sí, la verdad es que está muy puesta arriba la tarea para la mujer de Saltillo Coahuila, la artillera Cecilia Santos Coy, que ya no siente lo duro, sino lo tupido. Tiene además ya una escoración ahí en la zona de la boca, no se antoja peligrosa, pero bueno, ya es una pelea sangrienta para ella. Segunda llamada para el seco, porque se demora demasiado en salir, y ya fue advertencia directo allá a la esquina donde está la Barbie Juárez, precisamente en la esquina de Lourdes Juárez, hermana de esta misma. Ahí bien, ya vea, la pequeña Lulú, luego retrocede sabroso, me gusta el movimiento de piernas, el cabeceo que tiene, ahí cascabelea con la derecha, al estilo Tommy Hurts, ya pantroteando un poco. Hablando de mis grandes ídolos y de los grandes pesos, vueltes, super vueltes y pesos medios que han engalanado la historia del boxeo, Octavio Meirán, ya también nosotros cocinando, calentando lo que va a ser el agarrón dentro de 15 días en la T-Mobile Arena entre Gennady Golovkin, el kazajo, y Saúl Canelo Álvarez, el mexicano. Una pelea que ahorita todo el mundo quiere ver, ese día 16 de septiembre va a estar vacía la calle en donde me platiquen. La verdad es que es de esas peleas que suben la adrenalina, que le ponen los nervios de punta, vamos a ver también de qué está hecho el mexicano en esta ocasión, que le echan al perro mayor de la división de los medios, me refiero al kazajo, Gennady Golovkin. Bien ahí, queriéndosela jugar, morirse de algo, Octavio Meirán, ya sin subir mucho la guardia, pero tirando unos volados salvajes, pero demasiado anunciados de parte de la artillera Santos Coy. No, si está fuera de distancia, los telegrafía y además ya para ese momento la pequeña Lulu ya se encuentra en otra parte del cuadrilátero sin recibir los bien intencionados golpes de su oponente. Totalmente, y ya podría dar bola la pequeña Lulu, que es lo que trata de hacer. Ya está haciendo eso. Ya le bajó a la proliferación de golpes ahí de despacho el round con un 1 y 2 que será quizás suficiente para ganar el asalto. Sí, solamente una, pues uno de estos golpes extraños que pudieran terminar con las ilusiones de la pequeña, pero ya se ve muy, muy complicado. La tarjeta dice, señor Meirán. Nuevamente, 10 puntos para Lulu Juárez, la pequeña Lulu Juárez, 9 puntos para Cecilia Santos Coy, una copia exacta de todo lo que ha sido la pelea como hemos venido comentando. Y ahí se despacha la pequeña, suelta uno, suelta dos, y bueno, lo bravo no se le quita a la artillera, pero hoy creo que no es su noche, y perdón por la reiteración, pero yo la veo muy falta de distancia. Sí, sí, lo que habíamos comentado desde un inicio, desde el primer round, fuera de distancia, se veía pesada, no tenía realmente la característica como para poderle llegar a la pequeña Lulu con su buen movimiento en el cuadrilátero. Es el décimo y el último, la voz del señor García para que salieran rápido los asistentes de la pequeña Lulu, que aquí rebota, baila, y esto me parece que a lo mejor ya es extra. Sí, sí, y ahorita ya se está dando sus lujos de estar caminando. Habría que terminar la pelea, habría que decirle a la pequeña que este tipo de excesos pueden ser contraproducentes. Es una buena boxeadora y lo ha puesto de manifiesto a lo largo de los capítulos anteriores. Cuidado con la cabeza, cuidado con la cabeza, le dicen a la artillera. Si te puedes ahorrar uno o dos rounds en el cual puede ser cortado precisamente por un cabezazo o realmente un, como le llamamos en el largote box, un locazo que te puede atizar en la mandíbula y te puede mandarla a la lona, porque en el box no hay enemigo pequeño. No, 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 y un golpe de esos que de repente aparecen quién sabe de dónde. Vean ahí la distancia, no la maneja absolutamente nada Ceci Santoscoy y esto, bueno, hace prácticamente que sea una noche muy tranquila para la pequeña Lulu, que vuelve a tomar ahí la iniciativa. Y en una de esas entregarnos un buen intercambio porque se va a acabar el pleito a falta prácticamente de medio minuto. La mano derecha, sí, échele Lulu, le dicen. Y ahí podría establecerse el final de esta historia. Ha ido para arriba, la pequeña ha ido escalando y hoy seguramente la veremos levantar la mano. La gente se entusiasma porque la pequeña va y entrega una buena dosis ahí de golpes. 10 segundos y no diga más, hace hacia atrás perfectamente un banding que impide que Santoscoy la pueda por lo menos puntear. Se termina esta historia en una muy buena demostración de parte de la pequeña Lulu Juárez. 10 puntos para la pequeña Lulu, 9 puntos para Cecilia Santoscoy. Cierra perfecto su contabilidad, 100 a 90 a favor de la pequeña Lulu en nuestra tarjeta no oficial. O sea, todos los rounds para la mujer del Distrito Federal, Lourdes la pequeña Lulu Juárez. Es cuando aquí tenemos los mejores instantes del combate, esas maquinitas de golpes. Vean cómo le distraía la guardia a Cecilia Santoscoy y luego la remataba arriba. No pudo la mujer de Santillo con la velocidad de la pequeña Lulu. Unánime y nueva campeona de FECOMBOX, Lourdes, la pequeña Lulu Juárez. Clarísima la decisión, no hay nada que objetar. Dominó de pies a cabeza el combate. Nosotros vamos a una pausa, venimos con el combate estelar del Rocky Hernández.